¿Sabías que en la legislatura de Río Negro podés participar en la creación de las leyes? La Constitución Provincial establece que vos tenés el derecho de proponer modificaciones a los proyectos. Por eso, para que realices tus aportes, te contamos algunas de las iniciativas que se encuentran en tratamiento entre primera y segunda vuelta. Un proyecto aprobado en primera vuelta establece el régimen de licencia familiar por nacimiento para todos los agentes públicos de la provincia de Río Negro. Para mayor información www.legisrn.gov.ar Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro